Muy buenos días. Buenos días. Presidente de Abicae, queríamos saber su valoración de la resolución del abogado del Tribunal de Justicia Europeo, que da la razón a los afectados. Supongo que más o menos usted se lo esperaba, ¿no? Bueno, no es una sentencia, es el informe del abogado general, pero ya la Comisión Europea en su informe ya había asentado los mismos criterios de defensa y protección de los consumidores europeos que afectan a España también. ¿Y deja claro que ha habido abusos? Dejan claro que el abogado general y la Comisión dicen que el IRPH, el índice hipotecario, puede ser abusivo y en algún momento dicen que tiene términos complejos, fórmulas matemáticas, no era comprensible para un usuario medio y por tanto puede ser abusivo. No lo decretan porque esperan a las...